Con alguien que no te llama en 10, 15, 20 días, que dice que el lunes pasado te llamó, ¿cómo se entera que has dicho que a lo mejor no apoyas y te llama? Y te sale el señor Ábalos sin el palillo en la boca y te está diciendo o hacemos esto o es un caos, que estamos cogobernando. Ha llegado a decir ya para repartir la suciedad y el agua que está llegando a cuello que está España cogobernada. Pues si estás cogobernando, estás cogobernando mal, porque ni siquiera le llamas, no consultas nada. Cuando la gente critica con la moción de censura de Rajoy y como Rivera, Ciudadanos, y decían si hubiese pactado, que algo de razón pueden llevar, si hubieran pactado con el PSOE no estarán ni los de Bildu ni los de RC, pues es que con el señor ese no se puede pactar. Señor Sánchez, y lo sabéis mejor que yo, ni en el PSOE lo quieren. Lo que pasa es que es don R que R y sale a flote, nadie sabe cómo. Andrés, lo que está haciendo.